hola amigos y amigas de nuestro canal te damos la bienvenida a un nuevo test del agro no te olvides suscribirte darle un like y compartir nuestros vídeos en este test del agro te hablaré acerca de las serpientes más comunes que se tienen como mascotas aunque para algunas personas ver una serpiente le causa pánico a otros les gusta tenerlas de compañía en sus hogares existen multitudes de especies de serpientes en el mundo aunque no son como los perros o los gatos las serpientes no todas se pueden tener como mascotas en casa es más hay algunas de ellas que están prohibidas por diferentes motivos lo primero que debes saber es que en ningún caso está recomendado que lleves a casa una serpiente venenosa o que supere los 2 kilos de peso el tamaño puede ser un problema sí porque tal y como explican los expertos un rectil grande en manos de alguien que no tiene ninguna formación ni experiencia en su cuidado puede ser muy peligroso por lo tanto siempre tienes que elegir el tipo de serpiente que quieres tener como animal de compañía en casa por norma general las serpientes de compañía no tienen que presentar ningún riesgo para la salud de su propietario considerando todos los factores es necesario un ambiente adecuado y controlado para su bienestar terrario adaptado a su tamaño adulto y especie humedad y temperatura idóneas luz estable y la edad que puede alcanzar el ejemplar a continuación te mencionaré las serpientes más comunes como mascota número 1 la serpiente de maíz la serpiente de maíz es uno de los rectiles más populares se trata de una serpiente no venenosa ni es peligrosa los ejemplares adultos pueden llegar a medir 1.5 metros y su esperanza de vida es de 20 años en cautividad número 2 serpiente de leche la serpiente de leche que también recibe el nombre de falsa coral es originaria de norteamérica y sudamérica es una de las mejores serpientes como mascotas porque tienen un carácter muy amable y tranquilo miden entre 0.5 y 1.5 metros y pesa entre 300 y 1300 gramos su esperanza en cautividad oscila entre 20 y 25 años número 3 pitón de la india la pitón de la india es una especie perfecta para principiantes porque resulta muy fácil de manipular y sus cuidados son sencillos en cuanto a su carácter es muy sociable y amable y no resulta peligrosa número 4 serpiente jarretera aunque la serpiente jarretera no es demasiado conocida es una de las mejores serpientes para tener como mascota porque es totalmente inofensiva y tiene un carácter muy dócil además no requiere de grandes cuidados y su manejo es muy fácil es de pequeño tamaño y mide entre 50 y 80 centímetros de largo es importante tener en cuenta que las serpientes no son animales para todos y requiere un nivel de cuidado y compromiso que no todos están dispuestos a asumir tu serpiente deberá someterse a un chequeo veterinario antes de adentrarse por primera vez en tu hogar por último recuerda que las especies animales fuera de su hábitat o ambiente natural no pueden realizar sus funciones y mantener el equilibrio de los ecosistemas para que las similares han realizado el colombi se organizar en elметrario de la tecnología El factor del encuentro de las diversidad en el que el señor y el señor. suscríbete a nuestro canal y el que el señor y 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 el señor de la羅a. Suavemente Eristよね que se llama en el sector de esta